Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos a la mazmorra de cinemascamis.com Los emisarios de la verdad regresan Por cierto, antes de empezar con el vídeo más tocho del canal Al señor que vende colonias, que está aquí, detrás, porque no tiene un puto papel serio nunca A este señor lo queremos cambiar Entonces, antes de hacer el panoli y de poner a Harley Quinn Para que este llore cada vez que entre a la mazmorra Vamos a preguntaros qué póster queréis Nos podéis pasar fotos, nos podéis explicar cómo es Podéis simplemente decir, quiero modelar débil Podéis mandarlo Podéis mandarlo también O sea, lo que os salga del nardo Los datos en el portal cinemascomics.com abajo es la dirección para que si queréis enviar Lo que os salga del nardo Yo no os digo que mandéis póster, pero si me mandáis algo a mí, yo lo aceptaré a gusto Hombre, yo sinceramente, si puedo elegir, me gustaría uno de Escuadrón Suicida De la peli Ese psicodélico ahí por detrás, amarillo, quedaría muy guapo Yo, esto creo que nadie va a encontrarlo Pero si lo encontrará, que me avise, que si no lo compraré Yo quiero el póster de Amor y Guerra de Sankiewicz Sobre la portada Hay un cómic, una novela gráfica, hizo Sankiewicz con Frank Miller De... Vale, si ya estoy pidiendo algo raro, pues que me encantaría Que lo manden, oye, que lo manden Que lo maten, no que lo manden, que lo maten Bueno, señor Y dicho sea de paso, cuando dejéis los comentarios, pues iremos contestando Y ahora, ahora viene lo rico y es Vamos a dar la lista de ganadores, ¿de acuerdo? De los cómics del Caballero Oscuro, la raza superior En realidad ya la tenéis en el portal de cinemascomics.com En la info, vamos a dejar el link Esto va a ser más bonito porque es así Pues bueno, los ganadores son Albert Bagués No, que no lo voy a hacer con todos Jesús Serrano, de Granada Alberto Sánchez García Muy rico Santa Fe, Granada, en realidad, es un pueblo de Granada Santiago González Moralera De Valdemoro Julián Tejado Flores Mercedes, Viñalta Merche Raúl Barea Fuertes, de La Rioja Alberto Plou, de aquí, de Zaragoza Y Raúl González, que es de Torrejón de Ardoz, de Madrid Eso es Bueno, luego se añaden los demás Los demás que han ganado Pues bueno, de Pérez Francesc Rom, de Barcelona Doc Pastora, yo he también de Barcelona Como Marruik Domínguez De Colmenar Viejo Madrid, Hugo Bravo Y Marcos Sauras Pellegrin, de Zaragoza Este vive cerca de mi casa ¿Ya estás haciendo maños? Falta hay gente que... Falta gente, lo he dicho Los ganadores están en Twitter Vale, en Twitter En Twitter tenéis los ganadores De acuerdo Y faltan dos que están pendientes Que nos envían la dirección Bueno, que no pasa nada Que ya han sido todos O sea, no tenéis que ver este vídeo para saberlo Sino que habéis sido todos advertidos por Twitter Esto es nuestro homenaje Para deciros que Homenaza a otro lado Por haber participado Gracias por retuitear Favoritar Y que se habéis llevado cómics Que se habéis llevado una pedazo de portada El cómic de la portada variante de milcomics.com Efectivamente Vamos a firmar para uno Yo con mi boli de Interestelar Mira No se cae Es un nardo Es un pene Es un nardo Me recuerda al edificio de Barcelona Al consolador gigante Los que viven en Barcelona Saben de lo que hablo, ¿verdad? Venga Pero en la portada Pero en la portada, ¿no? Hay que... Eh... ¿Dónde? Sí, en la portada No, en la portada no Justo en la... Pasar la página Que se presta bastante Se presta Ahí se presta bastante Huequillo ahí arriba Venga, Jota Pon algo Algo Pon de parte de los emisarios de la verdad Con cariño un abrazo Con cariño un nardo Ya ver Uy Bueno, tú pon lo que quieras Pero en realidad mejor que lo escribas tú y yo firme ¿Vale? O sea, firmamos los dos Con cari... Qué malo escribe Con cariña Eso es una ñ, ¿eh? Vete a la mierda Un abrazo Un abrazo Jota House Jota House Recuerden el 20 de mayo A las 8 de la noche No sé si se ha estrenado ya o no Pero Jota House Y comentarios A ver Muere 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 Te asolas Ah, no, perdona No sé yo qué rinador raro Estoy buscando Luego puedes poner alguna frase Gracias a un plomo Madre mía Que escribo Que parece el teclado Dios mío Va a escribir la Biblia en cada uno de los malditos cómics El cabrito de él ¿Cuándo saldrá en tomo? Bueno, pero... Pues teniendo en cuenta que hay una edición ya en cartone De que cada uno de los números de los 8 va a haber edición en cartone Yo supongo que se tardará en recopilar Va a haber una edición en grapa Vale, esta es la edición Bueno, que quede constancia, eh Firmadito, no sé si se ve o no Arriba Arribita Aquí Está firmadito Bueno, como decía yo de esto Pues la gracia es que este es el cómic de Atom Que ha salido en pequeño dentro de la grapa normal En el formato cartone En el formato cartone aparece con la página completa de tamaño regular A ver, vale 7 pagos cada cómic Pero está muy chulo porque cuando lo pongáis en la estantería Hace un dibujo de Jim Lee Eso está guay Ah, voy a poner una tontería Que tiene eso Ah, ya, ya He puesto Geructo En realidad cada cómic Va a tener una firma diferente Va a ser como La firma de FMC también Muy bien, Jota Muy bien, que mal escribes más, de verdad Como el culo Lo he puesto ahí un poco todo raro Bueno, señores Que sigan con nosotros Que les queremos muchísimo Y que nos quedan muchísimos sorteos por hacer Es una exclusiva para los seguidores de YouTube Efectivamente Estamos preparando Estamos preparando una exclusiva Única y exclusivamente Valga la redundancia Para todos los seguidores de YouTube Nada de Twitter Nada de la página web Nada de Facebook Única y exclusivamente Para los locos de la mazmorra Que sois vosotros Nosotros somos los emisarios de la verdad ¿Verdad, Joti? Lo intentamos Como sigas escribiendo, Jota Cuando sigas escribiendo va a ser Frank Miller Entre que te encanta votar al ti para ti Ojalá, ¿verdad? Ojalá fuera Frank Miller Pero me lo dice por lo suyo, ¿verdad? Lo digo por Borregui Lo digo por DK1, DK2, DK3 Lo digo por... DK2 Asesina, por Ronnie Algún día vamos a discutir de verdad DK2 versus DK3 No, D versus DK1 también No, Miller versus DK2 El DK2 igual es DK20 Más que otra cosa De caca De caca No quiero a cada uno de ellos Poco a poco Quiero incluso a los que nos dicen No puedo vivir ya sin estos subnormales Y es como Nos quiere No, no, tenéis que saludar a alguien, ¿no? Nos quiere pero no desprecia Vamos a seguir No, a saludar a un canal que nos haya saludado Ah, es verdad Zona Premier que nos ha echado un saludo Un Nardo Ya que estamos... Nardo como... ¿Me has quitado el boli de Interest? El boli de Interest era de mío O lo han cedido Gracias por apoyarnos en este difícil mundillo que es aparte de ayudar a la gente a hablar con la gente, comunicarse y que... Para que te entiendan y... La gente cree que los portales y estas cositas estamos... O que somos competidores En realidad estamos trabajando en el mismo barco A mí... Yo no confío El problema es que cada uno lo hacemos a su manera Yo vengo aquí, soltamos nuestras paridas Hablamos de las cosas que nos gustan Con la gente que también le gusta lo mismo que a nosotros Creamos un poco de familia y ya está Que somos 1.500, somos 1.500 Que somos 10.000, no os preocupéis El día que seamos muchos Os seguiremos queriendo de la misma manera Es más, ojalá nos den más cosas para repartir Y así tengáis más cosas Toda la casa llena de mierda De la mazmorra Bueno, esos señores, un nardo Y a ver si conseguimos crecer esto Para poder regalar un más cositas Joder, Jota, macho Es que no tienes... Es que estaba pensando Es que iba a deciros Buah, yo diciendo ¿Cuándo coño ha hablado yo, frates? Vale, estamos aquí ya Arre, voy a ir, ¿qué dijo Voltaire? Sí, es que me salió muy bien ¿Pum? ¡Pum! Jajaja 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 Si, lo mismo Hostia, no puedo más ver este señor Qué mayor es Ha dicho Rebu Voltaire o algo así ¿A Rebuire qué dijo Voltaire? ¿Te parece porque estoy bailando?